¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, 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 hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de reacción, y en este caso estamos con un delantero colombiano. Más precisamente estamos hablando de Diego Baloyes, el colombiano estrella de talleres. Ese delantero que la viene rompiendo hace mucho tiempo, que viene demostrando grandes actuaciones acá en el fútbol argentino. Y que posiblemente en uno o dos años, vamos a ser sinceros, en uno o dos años, lo podamos ver en Europa. O quizás en un fútbol más competitivo que el argentino, que básicamente está en Europa, digamos. O también lo podemos ver en una liga brasileña, ¿por qué no? E incluso yéndose al fútbol de México. No sé, eso lo verá después el futuro. Pero lo importante es que hoy venimos acá a reaccionar y a analizar a un delantero que la viene rompiendo hace mucho tiempo. Que el fin de semana pasado le metió un gol a Boca Juniors. Uno de los clubes grandes, va, si no, entre los dos mejores, River y Boca, como ya sabemos de acá de Argentina. Bueno, un club enorme. Diego Baloyes jugó un partidazo. Y de los últimos cinco partidos, dos goles y una asistencia. Grandes números para este delantero colombiano que viene demostrando su gran nivel, pero hace mucho tiempo. No solo pagando con goles y con asistencias, sino que demostrando que está capacitado para irse a un gigante de, ponerle de acá o de América, tranquilamente. O de Europa, por qué no, también verlo dando sus primeros pasos en clubes. Quizás como, por ejemplo, les doy un ejemplo. Un Granada, un, por qué no, un Sevilla también. O podríamos ir al Southampton. Alguno de esos clubes, yo lo veo muy bien a Diego Baloyes como delantero. Pero vamos a analizar un poco de su jugada. Si quieren, le damos play al resumen de Lucas IFC Edit, encargado de hacer los resúmenes de acá de Argentina. Uno de los mejores canales que hace resúmenes. Vamos a empezar con el primer gol frente a Colón de Santa Fe. Nah, 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 nah. No se puede, no se puede. Con este muchacho no se puede. Cancha mojada, lluvia, entendió todo lo que tenía que hacer. Fue a buscar la pelota atrás, volea con un gesto técnico hermoso. Acá un gol contra San Lorenzo, picando al vacío. Bien de 9, una pelota preparada muy bien. Se durmió la defensa, no sé quién es el 21, que pica y habilita a todo el mundo. Otra vez otro gol de pelota parada. En este caso de cabeza, un golazo. Nada que hacer para Alan Aguirre, el arquero de Newell's. Un golazo. Esto sí que es un golazo de cabeza. En un ángulo. Y acá llega el gol del fin de semana pasado. Mirá, centro a medio, bomba. La acarició, la acomodó en un costadito. No sacudió ni nada. Le cayó la pelota al pie. Puso la cara interna. Se la dejó en un costado. Un golazo. Otro golazo de volea. Qué bien que la calza de volea este muchacho. Qué bien que la calza de volea el colombiano. Impresionante. Pifiaron ahí. Le quedó bollando. Es mía esta, dijo. Es impresionante lo bien que juega. Tiene... Uy, uy, sacudón que pegó acá. Impresionante. Qué bien que patea, loco. Tiene una calidad terrible. Les voy a contar una intimidad. Mira, cuando vemos los partidos acá en familia, yo lo vengo siguiendo hace mucho tiempo a Baloyes y dije que me encantaría verlo en Racing porque es un futbolista que me fascina como juega y me gusta mucho. Lo dije hace uno o dos años. No me voy a considerar un visionario. No me voy a tirar flores. Pero hay que decir que este muchacho es un hallazgo totalmente de Talleres. Estuvo en la equidad. Equipo del que surgió, básicamente. Baloyes, demostrando un buen fútbol. Llegó a Talleres. Y en Talleres demostró también que está capacitado para... Uy, eso casi es un golazo. Tiene ocho goles en primera división en Talleres. En 71 partidos, creo que es en total. Pegó en el palo esa. Pero demostró que está a la altura de un fútbol competitivo como es el argentino. Y que tranquilamente... Uy, cómo pasó en velocidad. Cómo pasó en velocidad. Y que tranquilamente puede pegar el salto o a un grande de acá de América. No digo de Argentina. A un grande de América. O también podría irse a Europa tranquilamente. Porque tiene todo. Es un delantero completo. Jugó más partidos en lo que es los extremos. Pero de delantero centro funciona muy bien. Y lo tenemos a las pruebas. O sea, tiene alma de goleador. Define muy bien. Tiene calidad para definir. Pero también sabe hacer estas cosas. Aguantar la pelota en los costados. Encarar. Tirar centros. Ese tipo de cosas lo hacen convertirse en un jugador completo. Que lo podés poner como extremo. Lo podés poner como delantero. Y de todas maneras va a rendir igual. Un gran delantero que tiene Colombia. Y que me gustaría ver tranquilamente en la selección. Tiene 24 años. Todavía tiene mucha carrera por delante. Así que veremos si en algún momento Colombia lo cita. Si tiene ganas. ¿Por qué no? De convocarlo. Y darle una oportunidad nada más. Porque hay muchos delanteros que tuvieron oportunidades. Es cierto que está en una competencia muy fuerte. Muy dura. En lo que es el sector de delanteros. Porque está Duván Zapata. Está Muriel. Está Morelos. Hay grandes futbolistas. Los tres. Esos tres delanteros tienen reacciones acá en el canal. Así que para todos los colombianos. Lo pueden ir a ver. ¿Por qué no? Y bueno. Este gran delantero que tiene talleres. Que me gustaría verlo en la selección. Como les dije. Hay mucha competencia. Pero ¿por qué no? Darle una oportunidad. Y aunque sea ir metiéndolo de apoyo. O incluso cambiar un poco el esquema. Y jugar con tres delanteros. Muriel tirado a una banda. Zapata como único nueve. Y ¿por qué no? Baloyes de extremo izquierdo. Uno nunca sabe. Puede poner diferentes esquemas. Esto es fútbol. Así que las variantes van a abundar. Cuando tengas un futbolista como Baloyes. Porque como les digo. Puede jugar de cualquier posición. Incluso baja a defender. Fíjense cómo bajó a defender. Partido contra Banfield. ¿Es esto? Remeda naranja me parece que es Banfield. Bajó a defender. Bajó a jugar de mediocampista. Eso es increíble. Acá otra vez. Contra Defensa y Justicia. En este caso. Yéndose a una banda. A pivotear y poder tirarle un centro al nueve. Que en este caso no era él el nueve. Tiene mucha amplitud. Como les digo. Tiene un abanico. Como nos gusta decir acá. Abanico de posibilidades. Bueno. Baloyes lo tiene por supuesto. Es bastante amplio su repertorio. Y tiene muy buena pegada. Y eso le permite poder patear de afuera del área. Por eso también de extremo funcionaría muy bien. Porque puede enganchar al medio. Y sacar un roscazo. Como la mayoría de los goles que metió de afuera del área. Que los hemos visto. No se puede competir cuando tenés un futbolista así. Que es tan ágil. Tan habilidoso. Y tan capaz a la hora de la definición. No se puede llegar a competir. Digamos. La defensa. Acá otra vez acudiendo de afuera del área. Le gusta probar mucho. Y eso también es importante. Porque no existen tantos futbolistas que se animen a probar de afuera. Hoy en día quizás es una de las cosas que más falta. Patear de afuera es lo que menos abunda. O futbolistas que le falta calidad para patear de afuera del área. ¿Por qué no? Pero Baloyes la tiene. Y lo puede hacer tranquilamente. Otro gran pase en profundidad. En este caso ataja al arquero. ¡Ay, ay, ay! Eso fue gol. Eso fue gol. Se lo contamos como gol. Buena definición en ese caso. Otra vez. Pase al vacío. Enganchando ahí. Y se viene el pase de vuelta. ¿Por qué no otro pase más al medio? Estas cosas me encantan. Estas cosas me encantan. La velocidad que tiene para encarar otra vez contra San Lorenzo. O San Lorenzo lo volvió loco. La capacidad que tiene para encarar otra vez ahí. Torío en ese caso. La Torío la fue a buscar y la ganó. Por la banda derecha contra el halcón de Varela. A ver. Lo pasa en velocidad al 3. Impresionante. Gran centro. Y gran asistencia. Gran asistencia. Gran asistencia del gran Baloyes. Uy. Qué golazo. Otra vez contra Boca. Que es su víctima favorita Boca. Cómo ganó la posición ahí. Se metió en el medio del área. Y le metió un gol. Dos goles a Boca. Dos goles a Boca. Impresionante lo de Baloyes. Como les digo. Talento colombiano. 24 años. Tiene mucha carrera por delante. Veremos si en uno o dos años. Como les dije. Depende mucho de cómo le vaya ahora en Talleres. Está siendo titular. El último partido ingresó desde el banco. Si no me equivoco. Contra Boca. Pero está siendo titular la mayoría de los partidos. Es un jugador que le aporta algo distinto a Talleres. Es el jugador distinto de Talleres para mí. Y son palabras mías. No quiere decir que sea así. Pero para mí. Hoy en día. El jugador distinto de Talleres. Es el señor Baloyes. Para mí. Es el jugador distinto. Y me gustaría verlo. Como les dije. En un gigante de América. O de Europa. Porque no también. Así que. Nada. Sudamericanos. Esperamos que les haya gustado mucho esta reacción. Si es así. Recuerden dejar un me gusta. Comentar. Compartir. Suscribirse al canal. Que no les cuesta nada. Y si quieren. Me pueden dejar en los comentarios. Que futbolista les gustaría ver. Que reaccionemos en este tiempo. Que vamos a estar sin Copa. Debido a la fecha de eliminatorias. Bueno. Vamos a estar probablemente sin Copa. O quizás se juegue la semana que viene. Bueno. Como saben. Esto del fixture. Es bastante raro. Y bastante difícil de prever. A largo plazo. Así que. Veremos cuando toca de vuelta la Copa. Pero mientras tanto. Podemos seguir reaccionando. Estos grandes futbolistas. Que tiene el fútbol sudamericano. Y por qué no. Seguir trayendo más promesas. Así que. Nada. Como les dije. Me lo dejan en los comentarios. Y como no. Nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos. Y chau chau.